saludos nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno porque como sabemos ahora les voy a hablar nuevamente del Aston Martin DBX 2022 y como dice que el título se acerca a la versión híbrida bueno como sabemos el primer SUV de la casa automotriz inglesa ya está preparando una serie de cambios que van a venir acompañada de nuevas alternativas mecánicas y bueno sin más que decir hablemos un poco de aquello bueno como sabemos el nuevo DBX de Aston Martin va a estrenar cambios antes de que finalice el actual año 2021 sus parachoques y parrilla frontal van a lucir distintas debajo el capó van a existir nuevas alternativas mecánicas y bueno como sabemos los ingenieros de la marca automotriz británica Aston Martin están últimamente bastante ocupados probando varios prototipos del primer todoterreno deportivo de la firma automotriz británica el DBX en el circuito de Nürburgring como sabemos en este en este trazado normal alemán y sus alrededores son el escenario ideal para realizar distintas pruebas a un coche que a pesar de no llevar mucho tiempo en el mercado ya está a punto de recibir una interesante actualización así como demuestran las fotografías que están acompañando este artículo noticioso bueno los espías de este medio Carandriver España informan de una serie de cambios en el último prototipo fotografiado y es que este presenta un parachoque frontal improvisado y otras modificaciones que parecen afectar también a las luces de circulación diurna e incluso a la parrilla delantera del modelo DBX también se espera que la parte posterior de este todoterreno británico cambie ligeramente aunque la unidad que que los fotógrafos de este medio Carandriver España espiaron en el ring entre comillas haga creer lo contrario porque las haga la misma que la del vehículo actual bueno la versión más importante que va a llegar al al mercado automotriz de la mano de este lavado de cara será híbrida aunque el prototipo que está en la fotografía junto a esta artículo noticioso poseía el conocido motor tipo b8 debajo su capó los espías de este medio Carandriver España dicen que dicha versión va a contar con un bloque tipo b6 aunque aún no está confirmado no está confirmada la presencia en el tren de profusión híbrido aparte de eso dado que los prototipos que se vieron anteriormente no poseían una toma de corriente en sus carrocerías todas indicar que el próximo modelo DBX híbrido se va a ofertar con un tren híbrido común y corriente aunque también va a disponer con va a poseer una configuración enchufable hay que recordar que el DBX de hoy en día está impulsado por un profusor biturbo tipo b8 de 4 litros que está conectado a una caja de transmisión automática de 9 marchas 9 relaciones 9 velocidades o como quieran decirle que que envía la potencia de 550 caballos y los 700 y los 700 nm de par a cada una de las cuatro ruedas además gracias a ello este SUV inglés consigue tener como aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora tan sólo 4,5 segundos y tiene como velocidad máxima 290 kilómetros por horas estas cifras podría notablemente podría mejorar notablemente si Aston Martin decide introducir una versión alimentada por un bloque de aspiración natural tipo b12 bueno se espera que el actualizado modelo DBX se muestre al natural dentro de poco tiempo con una presentación programada para finales de este actual año 1021 hay que estar atentos a futuras novedades al respecto así como las posibles filtraciones de su aspecto y otras opciones mecánicas y con esto me despido adiós que me fuera chao laboral y y y y y y y y y